hola yo soy carlos ramirez del canal cazador solitario y voy a estar en este vídeo voy a estar respondiendo a sus preguntas más frecuentes siempre les respondo a todos a uno por uno en los comentarios pero a veces ustedes mismos no leen los comentarios así que se los voy a responder todo en un vídeo las preguntas más frecuentes serían por qué no muestro la cara es una no es muy frecuente pero si la pregunta la verdad no muestra la cara porque no quiero simplemente decidí no mostrar la cara su vídeo sin mostrar el rostro no tengo cicatriz no tengo nada la verdad muchas gracias me han dado ideas o sea me han escrito mensajes hasta de motivación así como no sé no debería sentir vergüenza tu cara muestra tu cara y y la verdad no sé si sentirme bien o sentirme mal pero no no tengo nada en la cara soy una persona normal bueno me parezco un poco a henry cavill que a este loco igualito pero nada más por eso no muestra mi cara lo otro sería que mejor alicia mi rifle que aquí está este es mi rifle no le cambié colores mire le puse un verde más fuerte más fuerte que tenía y puse la cámara media chueca así que en este vídeo de que sería estar un poco corría la cámara pero este es mi p15 mejora le puse un favor pleno al interno y una válvula huma y también le cambié el resorte del martillo que va acá atrás hay es necesario no la verdad yo encuentro que pega casi igual que cuando lo compré yo le cambié la válvula y el regulador porque se me rompió la válvula reguladora del rifle se me rompió la original por eso la cambié y una persona me dio la oferta de de vendo la válvula más un pago el pleno y era casi mismo precio así que lo compré y por eso lo cambié lo que sí esto el resorte del gatillo esto yo lo recomiendo del martillo perdón del martillo esto lo recomiendo porque ayuda bastante cuando se vence el resorte se achica y no ya no pega con cómo lo explico como no pero con la misma fuerza cada vez pega más fuerte más despacio un fuerte al espacio y eso hace que tire aire más aire menos aire más en cambio se le ponen un resorte nuevo y bueno es mucho más preciso rifle no tienen para qué cambiarle lo demás si tienen un resorte bueno el otro que me preguntan es por este riel este riel es de una m4 de airsoft y yo la un amigo me dijo que te vendo está 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 en el otro de eso y así de siempre la compré y le puse el riel y le puse le puse están miras son miras laterales que se usan así y se guardan y eso sería lo de rifle la mira que mira uso es una mira apolo es un apolo s efe por 40 3 12 por 40 eso es la mira que eso y eso es sobre el rifle lo otro que le podría decir en este vídeo como se usan las torretas así para calibrarlas para marcarlas como se marcan los perretes para explicar sólo más fácil como a mí me gusta explicar si ustedes calibran el rifle a 25 metros ya disparan a 25 metros y pegan en el centro ya después ese blanco lo corren no sé mi rifle cae como a los 50 metros cae un mildo así que yo correría mi rifle de los 25 hasta los 45 50 metros pongo el blanco allá después de de nuevo calibro el rifle lo subo hasta hasta que pegue en el blanco de nuevo si pego en el blanco a 50 metros en el pleno centro hago una marca aquí hago una marca y le pongo 50 ya después ese blanco lo pongo a 60 metros vuelvo a corregir calibro los subo a 60 metros cuando logre pegar a 60 metros en pleno centro de la mira vuelvo a hacer una marca en la torreta y pongo 60 después sigo lo pongo a 70 y así bien así después ya vuelvo al centro que yo le tengo ahí está ahí está el cero de mi rifle después cuando haya una presa a 60 metros la miden ponen la torreta en la marca que hicieron donde calibraron a los 60 metros la ponen y tiran y van a pegar en el centro y así de simple porque yo he visto que cuando la explican se complican mucho hacen una explicación casi científica pero en realidad así es más fácil así calibran lo calibran lo marca y eso es el secreto también yo he visto mucha gente mucha gente profesional que me da rabia me empieza a arrancar el pelo he visto he visto mucha gente con rifles no sé de 3 millones 4 millones de pesos y fallan a 10 metros y eso es porque practican practican solo a pegar de lejos pero cuando tiran a menos de 20 metros o de 15 metros para no pegan no pegan y son gente que debería saber pero cuando ustedes pegan de muy cerca necesitan apuntar más arriba porque porque la mira está arriba del cañón ya el rifle no sale recto ustedes por la mira ven una línea recta pero el rifle cae así dispara así no sale recto no sale recto sino que sale hacia arriba y después baja y ustedes tienen que apuntar como sale de abajo de la mira así ustedes apuntan más arriba ya no sé 10 15 metros tiene que apuntar un poco más arriba y no les puedo decir cuántos mil dos más arriba porque cada rifle es distinto pero de cerca ustedes apuntan más arriba y así no van a fallar de cerca porque nace y lógico que fallar de cerca y pegar de lejos debería ser más fácil pero en realidad no tiene que mostrar un poquito más arriba lo otro y yo creo que lo último ya sería que posto no uso yo normalmente para el conejo uso los los jades de 15 14 grays creo sí creo que son de 15 los jades que uso son livianitos y para todo lo demás hasta para el conejo si también uso los premier de 14 porque uso posto liviano porque funciona igual es lo mismo es prácticamente lo mismo el viento quizás se le lleva un poquito más pero es lo mismo en relación precio calidad es lo mismo al final van a poder casar igual yo con él con el primer casado presa muy grande y este 14 en un vídeo que voy a subir pronto van a ver qué presa que hace con un con ese postón yo creo que en ese vídeo no voy a necesitar mucha información pero ahí lo van a estar viendo de ser un vídeo muy bueno estos días y eso espero haber respondido sus preguntas y que hayan quedado conforme con mi explicación así que nos vemos y